¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con una nueva entrega de Warhammer Age of Sigmar Mortal Reams y esta colección en fascículos que salvad de la mano de Game Workshop publica semana a semana en nuestro país para esto, ¿no? para introducirnos en este universo de Warhammer Age of Sigmar. Hoy venimos a ver el fascículo número 14, ¿vale? Que veis que, bueno, aparecen estas dos miniaturas que ya os digo que, bueno, voy a pronunciarlas ahora, ¿vale? que son las Dreadblade Harrows, ¿eh? y que no voy a volver a pronunciar más, ya es lo que queda de vídeo, ¿eh? probablemente les vamos a llamar, pues, la caballería de Fantasmicos o como queráis, pero no voy a volver a tener que pasar este esfuerzo, ¿no? este es el dolor frío de pronunciarlo, Dreadblade Harrows, ¿vale? no es tan complejo, pero estás tú cuando estás pensando en otra cosa y son básicamente estas dos miniaturas que nos va a traer este fascículo, ¿vale? que son dos pedazos de miniaturas, ¿eh? porque estéticamente son muy chulas y ya veréis que a nivel de juego, pues, son muy buenas, ¿vale? son unas miniaturas que yo personalmente creo que jugará mucha gente y que son bastante útiles luego, pues, nos va a hablar de las fuerzas del caos, ¿vale? vamos a hacer un poco de recorrido, pues, como siempre, ¿no? un poquito así más de trasfondo más de ver un poquito lo que es esa historia del universo de Age of Sigmar y vamos a ver, pues, esto, ¿no? la historia del caos y luego, pues, como siempre, nuevas reglas para las partidas, ¿vale? vamos a tener, pues, algún pequeño matiz alguna pequeña nueva regla, ¿eh? para nuestras partidas de Age of Sigmar así que ahora, como siempre vamos a cambiar, ¿no? para verlo un poquito más de cerca en un primer plano bueno, pues, ya tenemos este primer plano preparado y ya veis que he tenido tiempo, ¿eh? de montar ya las miniaturas y les he dado, pues, un poquito de pintura, ¿vale? un poquito de pintura muy rápida, ¿vale? para ir avanzando ya, pues, con este pintado de las miniaturas ya veis que son muy chulas he hecho este pintado básico como el que hice hace unas semanas, ¿no? con aquellas miniaturas que pinté de las Banshees pues, básicamente, con este Nihilatoxit diluido pues, con este diluyente y luego, pues, básicamente echándole, pues, ese pinzar seco blanco y luego, pues, algunos detallitos más y demás, ¿no? ir avanzando un poquito, pues, con el pintado de la miniatura dice que he hecho alguna cosita en la peana pero, bueno, para hacer pruebas y eso pero, pero están por, están por acabar, ¿vale? y estas son las dos miniaturas que nos vienen en el fascículo, ¿vale? que son estas dos de aquí y como veis, pues, bueno ahora en el tutorial de juego, pues, las veremos en acción así que, como os comentaba, vamos a ver estos, estos fantasmicos de caballería, ¿vale? estas Dreadblade Harrows que, que tan difícil de pronunciar y que, pues, va a ser lo primero que nos hable el fascículo, ¿vale? nos van a comenzar hablando, pues, de, de estas unidades pues, que básicamente son unos oficiales Nighthound, ¿no? ya que sirven, pues, para, para, para hacer un poco de, de guardaespaldas de espectros de mayor rango así como, pues, para pastorear, ¿no? para controlar, pues, a todos estos que, que cuelgan por debajo, ¿no? a todas estas unidades, pues, de, de más, de más bajo rango, ¿no? más, más, bueno, pues, ya podéis imaginar, ¿no? eh, aquí nos pone dos ejemplos, ¿no? así, un poquito a nivel de historia narrativa y demás, ¿no? con estos dos, eh, con estas dos miniaturas, ¿no? que es Malakir Quile y CryptoShar y nos explica un poco de dónde viene, ¿vale? que son, al final, son antiguos líderes que habían traicionado a sus propios ejércitos y se unieron a Nagash, pues, para no morir, ¿no? es de alguna manera, pues, para no tener que morir a manos de Nagash cuando se han visto muy apretados pues estos líderes antaño, antaño humanos, ¿vale? pues, eh, se han unido a, a esta, a esta, a esta facción de los, de los, de Nagash, ¿no? de los Nighthawn de, de Nagash y luego ya, pues, viene, pues, esto que hablamos, ¿no? las fuerzas del caos, ¿eh? nos empieza a hablar de, de lo que es, pues, todo esta corrupción, lo que es el caos nos empieza a hablar de Archaon, ¿no? ¿no? del elegido, ¿no? y, y un poco, pues, que es uno de, de los máximos, ¿no? exponentes del caos, pues, en este universo, ¿eh? así como arrastramos de universos anteriores, ¿no? esta figura de Archaon, ¿no? el elegido, ¿no? el ever chosen, pues, eh, como uno de los grandes, ¿no? y aquí, pues, nos empieza a decir un poco, pues, cómo se van formando todas estas filas del caos, ¿no? pues, que están formadas, pues, tanto por, por mortales, ¿no? pues, de diferentes regiones del universo que se ven cautivados, ¿no? por esta, por este, por estos dioses del caos así como los daemons, ¿no? estos, estos demonios, ¿eh? que, que forman parte, pues, de, de los reinos del caos, ¿no? y luego, pues, ya llegamos a otro capítulo en que nos habla de, de los Storkas Eternals, ¿vale? nos empieza, pues, esto, ¿no? nos empieza a hablar, pues, de, de, de lo que son nos da un poquito más de historia un poquito más de trasfondo de lo que son los Storkas, ¿vale? es la segunda parte de otro, de otro, digamos, artículo y en este, pues, nos empieza a ver, pues, las diferentes eras nos empieza a hacer, pues, un poquito de resumen de cosas, ¿no? de hazañas, de situaciones, de cosas que han sucedido relativas a, a los Storkas e incluso, pues, nos habla del famoso martillo galmaraz, ¿no? o sea, que, que ya os digo que, que está muy bien este, este, este trocito de trasfondo me ha gustado este me ha gustado más la maldición del cazador ya que aquí, sí que tenemos, pues, un como digamos, un relatito introductorio, ¿no? de, de un poquito de las historias estas, ¿no? que, 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 que están alrededor de, de los fantasmicos montados, ¿no? y la verdad es que, eh, me ha gustado, ¿vale? además, eh, continúa por la siguiente página y, y es un relato que está muy bien ya os digo que estas son de las cosas que a mí personalmente más me gustan de la colección, ¿eh? ya os lo he dicho alguna vez y tengo que insistir me gusta más esta parte de relatitos incluso que, que estas otras no tan de historia, ¿no? como siempre, como montar, ¿no? como montar los, las miniaturas de, de los fantasmicos como pintarlas pues aquí, pues, evidentemente como os comentaba primero una capa blanca de White Coraz luego el Nihila Toxic que yo os recomiendo que le deis diluido si tenéis con algún diluyente con un thinner medium de Vallejo o con el correspondiente de Walsh que no me acuerdo como se llama y luego pincel seco Coraz White ir añadiendo, pues, a partir de ahí pues, con azul o con negro como, como queráis, ¿vale? pero, bueno, tú oye la cuestión es tenerlo pintado y luego ya venimos a la parte de tutorial, ¿vale? esta parte de tutorial pues vamos a hacer un enfrentamiento de estos 3 Blade Harrow ¿vale? vamos a tener a Gridhound y a 3, a 5 castigatos, perdón y vamos a hacer, pues, este nuevo tutorial en el cual por fin ¿vale? nos meten a los castigatos nos meten las armas de combate cuerpo a cuerpo ya sabéis que los fascículos anteriores he tenido que representarlos de otras maneras ya que no venía la datasheet ¿no? la hoja de características perdón el warscroll y y lo estaba representando como hacían aquí pero recordad que vamos viendo en cada tutorial de cada vídeo paso a paso como es esto, ¿no? no os lo toméis porque esto va a ir cambiando cada fascículo hasta que esto avance y ya sean siempre pues las reglas digamos oficiales de juego ¿no? vamos a ver pues, vamos a ver el Gridhound vamos a ver los Dead Black Harrow que nos va a explicar pues, que tienen ataques en el Filoterror y luego aparte tienen los ataques de las propias monturas ¿no? con pezuñas y dientes espectrales vamos, vamos pues eso ¿no? a ver un poco pues, todo esto vamos a tener diferentes cosas pues, por ejemplo las reglas de armas múltiples así como, como nuevo y ataques rápidos del Gridhound ¿vale? que estas dos van a ser las dos reglas nuevas digamos, ¿vale? los ataques múltiples el Dead Blood y el Dead Blood joder el Dead Blade y el Harrow con su montura y luego los ataques el ataque rápido del Gridhound que lo único que hará es que una vez ataque si a cada vez que ataque puede hacer un movimiento retirada de 6 pulgadas ¿ve? cuando se resuelvan los ataques con lo cual pues que le da cierta ventajilla ¿no? y vamos a enfrentarlos ¿vale? durante esta batalla ¿eh? vamos a ver como dividir disparos que es otra cosa interesante ¿no? elegir objetivos pues vamos a hacer objetivos en las diferentes unidades a la hora de hacer disparos y pues básicamente hacer este escenario ya veis que el fascículo está bien ¿vale? es un fascículo interesante sobre todo porque ya nos empieza a meter reglitas un poco pues esto ¿no? como nos metido lo que faltaba de los castigatos ¿no? cuerpo a cuerpo que antes en cuerpo a cuerpo usábamos la de disparo porque no teníamos los atributos en la ficha vamos a tener la opción de dividir disparos algo muy interesante ¿vale? porque así vamos a ver realmente el funcionamiento bien ¿no? de no disparar ahí cinco tíos a un mismo y el otro que se vaya solo ¿no? y vamos a tener pues esta del Griffhound ¿no? de este ataque relámpago ¿no? de alguna manera que ataca hace sus ataques y se retira seis pulgadas ¿no? que le va a dar cierta ventaja táctica y que va a ir muy bien ¿eh? así que sin más como siempre vamos a cambiar de plano y vamos a hacer el tutorial de este fascículo número 14 bueno pues ya tenemos montado el escenario sugerido por el fascículo ¿vale? por este fascículo número 14 y la única diferencia que veréis es que no he colocado la escenografía ¿vale? porque realmente como no vamos a utilizarla demasiado no le veía mucho sentido y he preferido pues no colocarla ¿vale? así me es más fácil también pues ir moviendo ¿no? ahora pues un poco como siempre ¿vale? ya os recuerdo esto que os hablaba ¿vale? de las reglas que van a aparecer nuevas y es que básicamente una de las reglas que vamos a tener es una regla especial de los Red Blade es que el atributo de daño aumenta si aumenta en uno si el Red Blade Harrod hizo un movimiento de carga en ese turno ¿vale? luego además tendremos armas múltiples ¿vale? vamos a tener diferentes ataques que van a ser tanto la montura como el propio Death Blade ¿vale? y por otro lado vamos a tener los ataques rápidos ¿vale? estos ataques rápidos del Griffhound ¿vale? de este sabueso grifo que lo que va a hacer básicamente va a ser un ataque y luego una vez hecho el ataque se puede retirar 6 pulgadas que es algo pues también interesante así que como siempre vamos a comenzar este primer turno que va a ser de los Nighthounds una cosa que me gustaría pediros es que estoy viendo que últimamente los vídeos de tutorial se están alargando mucho hace que el vídeo sea muy largo merece la pena que continuemos viendo paso a paso o queréis que de alguna manera podríamos ir reduciendo y viendo solo pequeñas trazas viendo solo reglas lo digo para que se adecúe un poco también a vuestros intereses ya sabéis que esto no está grabado a fuego y simplemente pues me gustaría recibir un poco vuestro feedback así que sin más vamos a hacer esto que os comentaba ¿vale? este primer turno que va a ser de los Nighthounds ¿vale? los Nighthounds no tienen fase de héroe debido a que bueno básicamente no tiene no tiene no tiene héroes entonces lo que vamos a entrar ya directamente es en la fase de movimiento os recordamos que la fase de movimiento pues si corre que es aquello del movimiento más un dado de seis no va a poder cargar ¿vale? y que las unidades de estas Nighthounds de la caballería de los fantasmicos pues básicamente tienen la opción de volar ¿vale? que es pasar por encima pues de miniaturas y de terreno ¿vale? así que vamos a ver el movimiento de los Dreadblade Harrows es de doce ¿vale? con lo cual ya podemos hacer este movimiento de doce de cada uno de estas miniaturas que es el máximo que da la cinta ¿vale? así que este lo voy a mover por ejemplo así en esta en esta diagonal y este otro lo voy a mover recto ya para el GRIF HAUN ¿eh? porque el tema es que en la fase de carga pues hagamos directamente la carga al GRIF HAUN ¿vale? y ahora pasaríamos en la fase de disparo porque no hay nada para disparar y ahora sí vendría la fase de carga ¿eh? que recordemos que las unidades que estén a 12VM o menos del enemigo pueden cargar en este caso vamos a cargar con este que aunque veamos que es obvio que una tirada de doce de seis va a ser superior vamos a tirar porque si sacamos más de diez recordamos de que de que bueno vamos a hacer más daño con este con esta caballería de fantasmicos el fantasmico disculpate que ahora estaba comprando no sé si es más de diez simplemente si ha cargado ¿vale? esta regla del filo terror suma uno el atributo de daño ¿eh? esto ahora no lo sé bien bueno igualmente hago la tirada diez llegaríamos y hacemos la carga ¿vale? así que una vez ya tengamos la carga vamos pues ya directamente a la fase de combate ¿vale? empezaremos jugando ya sabéis orden alternativo ¿no? de turnos el turno actual es de los Nighthawn con lo cual primero atacarán los Nighthawn ¿no? en este caso el Nighthawn que está en combate que es este Dreadle Harrow y que vamos a hacer pues primero su ataque del Filoterror ¿vale? que son tres dados a tres o más para impactar y a tres o más para herir tiene menos uno a perforar con lo cual le daremos menos uno a su salvación aunque como es en el caso del Grifhound no tienen pues vamos a tres o más y a tres o más para herir tres o más entran dos sacamos una y para herir vamos a tres o más ¿vale? y entra una más ¿vale? esta una más como os digo no tiene salvación el Grifhound haría uno de daño pero como hemos cargado nosotros hace dos de daño con lo cual ya le colocamos al Grifhound dos heridas os recordamos que el Grifhound tiene tres heridas así que le quedará una y ahora pues atacamos con pezuñas y dientes espectrales que es el ataque de la montura que va a cuatro más para impactar y a cinco más para herir si una de las dos entra, impacta y hiere le quitará la última herida ¿no? la última vida que le queda al Grifhound así que impactar a cuatro más nada tú esto por boca chancleada esto cuando hablas mucho tú bueno vale y ahora sí le toca al Grifhound ¿vale? ahora vamos a a dar estopa con el Grifhound que tiene dos ataques de su pico y garras afiladas que van a tres o más para impactar y a cuatro más para herida haciendo un daño cada uno que tenga vamos a tres o más para impactar entra una y a cuatro o más para herida ¿eh? y entra también así que le hacemos una herida al Dead Bajarro que tiene en concreto una tirada de salvación de cuatro o más así que para vamos a ver si salva la herida a cuatro o más no la salva con lo cual este dadete ya se lo queda los 3 Bajarro tienen cinco heridas los Grifhound tienen tres y los Castigatos van a tener dos y ahora pues una vez que hemos resuelto el ataque en la fase de combate de ellos y el de los Storkas eternas ya se acabaría la fase de combate y pasaríamos pues ya directamente al turno de los Storkas ¿vale? que empezaremos por la fase de héroe como no hay héroes pues pasamos a la fase directamente de movimiento que a priori no la vamos a hacer ¿vale? porque que que esté viendo por aquí todavía no marcan las distancias de las armas con lo cual no sería necesario pues hacer este movimiento y vamos a hacer los disparos ¿vale? los disparos como os decía en la fase de disparo vamos a elegir objetivo ¿vale? vamos a escoger una unidad enemiga entonces lo que vamos a hacer directamente es escoger ¿no? a con qué digamos miniaturas vamos a disparar a uno y con qué miniaturas vamos a disparar a otra como tenemos esta que ya está herida que ya le queda bueno esta herida le quedan cuatro heridas tú ¿eh? tampoco lo que voy a hacer va a ser disparar con tres miniaturas aquí y con dos miniaturas aquí ¿vale? a ver si tenemos un poco de suerte sale algún ataque de estos un poquito más más potentillo y suena la flauta así que lo primero que voy a hacer va a ser disparar con tres a esta que está ya trabada en combate os recuerdo cómo va ¿vale? las armas a distancia que tienen los castigatos son los arcos largos cabeza trueno que además si al impactar sale un 6 obtienen un de 3 impactos con lo cual no está nada más así que vamos allá primero impactar con estos con estos tres que disparan aquí a tres o más ¿vale? que es para impactar y a ver si sale algún 6 esto por boca changlear impactan las tres y para elir vamos a a tres o más también ¿vale? así que vamos para allá ¿vale? tres o más pues bueno entran dos ni tan mal pues dos dos heridas que tienen que tienen perforar pero que ya sabéis que aunque tengan perforar como la caballería igual que el resto los meijados son etéreos pues ignora ¿no? la habilidad de perforar así que vamos a tener que tirar estas dos heridas de estas dos heridas a cuatro más que es la tira de salvación de este personaje ¿vale? así que pues mira tú no salva ninguna se come dos heridas más con lo cual tú esto le va a dar un poquito de veridilla al Grifão en el próximo turno y ahora vamos a disparar con las otras hemos disparado con tres ahí ¿verdad? y ahora vamos a disparar con las otras dos aquí lo mismo impactamos a treces herimos a treces ¿vale? entran las dos herimos a treces y entran las dos el perforar no le afecta por la red etéreo y tiramos la salvación del personaje a cuatro más salva una y se come la otra así que pues así acabaría la fase de disparo podríamos haber hecho fase de carga si hubiésemos movido pero no nos interesa porque realmente son bastante buenos disparándolos castigados y a pesar de que hacen dos ataques cuerpo a cuerpo la opción de que le salga la explosión de energía celestial es muy buena así que se acabaría aquí ahora empezaríamos la fase no habría fase de carga empezaríamos la fase combate como es el turno Storkas atacaría el Grifão el Grifão pues como decía son tres ataques a treces y a cuatros así que a treces entra uno y a cuatros para herir entra el otro ¿vale? sería una herida más que se llevaría el bicho que va a tirar pues su especial no su bueno su salvación a cuatro más la falla y se quedan cuatro heridas os recuerdo que estos bichos tienen cinco heridas con lo cual le queda una y ahora lamentablemente va a hacer sus tres ataques que sus tres ataques son a treces y a treces todos los recuerdo y con perforar así que a treces entre los tres y ere a treces entra solo uno pero con esa sola herida como tiene menos uno que no lo tuviera ¿vale? como el Grifão no tiene tirada de salvación el Grifão se lleva la tercera herida que tiene con lo cual ya no hace falta ni que hagamos las tiradas de la montura ¿vale? se retira del juego al haber alcanzado sus tres heridas y se acabaría la fase de los estorcas eternas voleríamos a empezar un nuevo turno una etza aún ¿vale? que vamos a hacerlo vamos a hacer un poquito más pero son estas cosas que digo que lo vamos a alargar un poquito ¿vale? pero como sé que a muchos nos gusta ver un poco como ha acabado ¿no? porque también veis un poco la estadística vamos a empezar ya con el movimiento la fase de R1i vamos a hacer movimiento de 12 por aquí ¿vale? y movimiento de 12 por aquí ¿eh? y aquí pues ya tendríamos hemos hecho el movimiento y directamente no habría fase de disparo haríamos el movimiento de carga voy a hacer este ¿vale? que es el el que a carga bueno voy a hacer la primera carga bueno pues como os decía vamos a hacer este movimiento de carga primero por esta unidad ¿vale? que va a salir 6 evidentemente nos va a dar la distancia ¿eh? pues estamos a escasas 3 pulgadas un poquito más ¿eh? y voy a tirar por este que vamos a tirar pues a lo mismo para cargar que va a salir 7 ¿eh? y por supuesto pues también vamos a llegar ¿vale? era una cosa bastante difícil que no que no llegaran pero bueno son cosas que que se han de hacer ¿no? así que nos las llevamos con sus respectivas heridas y ahora pues vamos a a comenzar pues este combate bueno cambiamos el plano que siempre parece que no sé que estamos más cerca bueno vamos a empezar por los ataques voy a empezar atacando con esta que tiene ya 4 heridas y la lógica pues bueno me va a decir que básicamente pues eso ¿no? va a ser la que la que podría llegar a morir antes así que vamos a hacer pues eso ¿no? los 3 ataques a la unidad intestorcas ¿vale? esta unidad de castigatos que son a 3 y a 3 ¿vale? la primera impactar falla 1 la segunda para ir a 3 ¿vale? entra 1 y acordaos de que hace 1 de daño más 1 ¿vale? por porque tiene bueno básicamente porque tiene esta regla ¿no? del filo terror que en el turno que carga haría 2 heridas pero bueno antes de que se lleven esas 2 heridas vamos a hacer la tirada de salvación de los castigatos que en este caso va a ser de 4 o más si no la salva pues se llevarán 2 heridas con lo cual palmará un castigato 4 más pues hace no supera la tirada con lo cual palman ahí palman un castigato yo iba a quitar yo 2 me voy quitando de 2 en 2 así que ahora pues le va a tocar el turno de los castigatos ¿vale? que vamos a hacer pues yo que sé pues por ejemplo bueno por ejemplo vamos a hacer ya directamente todos los ataques pues a este ¿no? bueno a este todos vamos a hacer una cosa voy a hacer 2 3 que son 2 a este le quedó una herida yo que sé mira voy a jugármela con uno aquí y con los otros 3 aquí ¿vale? así que vamos a vamos al turno ¿vale? como cada uno de ellos hace 2 ataques cuerpo a cuerpo a 4 y a 4 pues voy a jugármela tú con un ataque aquí a 4 entra uno y la otra herida a 4 entra ¿vale? le haría una herida vamos a ver si la tirada de salvación de 4 más la salva o no pues no la salva se lleva la quinta herida y retiramos a este otro bicho y ahora pues nos quedarían los ataques de estos 3 a esta otra unidad ¿eh? que hemos dicho que arriesgaba ¿no? en este aspecto y vamos a tener 2 ataques de cada uno van a ser 6 ataques a 4 para impactar y a 4 para herir recuerdo que los tiro todos juntos porque es la misma unidad y recordad que vamos seleccionando unidades de cada bando la primera que ha atacado ha sido la que ha fallecido la que ha muerto estas 5 bueno estas 4 han atacado se han repartido una aquí y 3 aquí así que vamos con esos 6 ataques a 4 y a 4 uy este le he quitado este le he quitado la herida ¿no? vamos allá vale a 4 de momento ya vemos que no lo vamos a matar y para herir a 4 vale ha ido demasiado bien la otra le hacemos una herida y tiramos a 4 más para salvar no la salva con lo cual esta miniatura se lleva una segunda herida y ahora vamos con el ataque de ella pasamos a a la fase de esta otra miniatura que son 3 3 ataques a 13 y a 13 vale entran 2 y para herir a 13 vale y heren 2 vamos a tirar la armadura ahí la salvación de los castigators que es a 4 y recordad que como ha cargado son 2 heridas por cada una de ellas se nos salva así que vamos a ver si salvan a 4 más o no salvan salvan una con lo cual se comen 2 heridas más y eliminamos otro castigator y ahora ya por último hacemos los ataques de la montura que son pezuñas y dientes espectrales a 4 y a 5 a 4 impactar y a 5 para herir ninguna herida más con esto se acabaría el turno Nighthound y le tocaría el turno pues esto a los Storkas Eternals vale los Storkas Eternals no harían nada en la fase de héroe en la fase de movimiento tampoco harían nada en la fase de disparo tampoco harían nada ya que están en teoría trabados cuerpo a cuerpo y fase de carga pues bueno básicamente digamos así el agrupamiento el acercamiento y demás y ya está y ahora pues sí vamos a hacer los 6 ataques de los castigatos los ataques de cada uno hemos dicho a 4 y a 4 para cuerpo a cuerpo con la culata pesada a 4 esta partida esto es lo que pasa que se pueden hacer eternas como tengan mala suerte y a 4 vale y otra herida más el Nighthound salva a 4 no recuerdo mal no a 4 más tiramos y la salva con lo cual le vuelve a tocar al Nighthound hacemos sus 3 ataques vamos a ir dándole cañita ahora no voy a ir hablando mucho hacemos ya sus 3 ataques a 4 y a 4 ya no ha cargado no hace 2 heridas así que a 4 perdón era a 13 había un 3 por ahí lo dejamos a 13 y a 13 y entra otra más vale son 2 heridas que vamos a tirar a 4 más la armadura y la salvación de los castigatos vale no salva ninguna de las 2 con lo cual otra herida más 2 heridas más perdón y ahora tiramos por las pezuñas que son a 4 para impactar nada y se acabarían la fase de los Storkas Volveríamos a empezar un nuevo turno en este caso con los Nighthound que volveremos a hacer pues el combate saltamos a las fases porque no hay nada y vamos a hacer pues el combate que va para impactar el jinete a 13 y a 13 es para herir entran 3 a 13 es para herir y entran 2 más que va a tirar a 4 más pues los los castigatos y las salvan ahora hacemos los 2 ataques a 4 y a 5 de la montura el 3 se queda afuera y a 5 le hace una herida la montura tiramos la salvación a 4 más de los Storkas y salvan vale y ahora volvemos a ver con los Storkas 2 ataques cada uno a 4 y a 4 fallan pues ya está le volvería a tocar a los Storkas y vamos lo mismo a 4 o a 4 porque empieza el turno en los Storkas hacen ellos su ataque y luego pues a 4 y a 4 pues bueno entran entran 2 y a 4 más pues no entra no entra ninguno y ahora le vuelve a tocar al picho este al deslay harrow a 3 es y a 3 es quitamos 1 y a 3 es entran 2 más a salvación de los castigatos a 4 nos salvan muere 1 por fin y ahora voy a hacer el ataque de la montura vamos a hacer el ataque de la montura que impacta a 4 y hiere a 5 hace una herida la montura y ahora vamos con la tirada de salvación del castigator que va a 4 más se come una herida ya se empieza a equilibrar la cosa y ya no sé ni a quién le toca a tú diría que era el turno ahora era el turno le toca a los castigators perdonad voy a tirar con el castigator que va a 4 y falla y ahora pues le tocaría el turno de los no vuelve a hacer el turno de los estorcas vuelve a ir a 4 entra 1 y no hiere y ahora pues le toca ya a este tío que ahora sí a los me dejaron la turno de tocar y va a 3 es para impactar y a 3 es para herir y a priori impactan 3 y herirá 1 tiramos la salvación del estorcas que va a 4 más y la falla y se lleva pasa de 1 herida a 2 heridas y se acabó la batalla tú por fin esas batallas hay que ir con cuidado porque es que hacen que los vídeos se alarguen mucho por eso os decía al principio del vídeo que me dais feedback si creéis que con hacer solo unas pinceladas algunas cositas muy concretas pues igual es mejor para que los vídeos no se alarguen tanto y nada tú hasta que hemos llegado con este vídeo no voy a darle yo ahora más cancha como siempre ya sabéis que cualquier comentario será más que bienvenido muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo vamos a ver